Un chalbo, la presidenta de Sinapecuaro... Ah, bueno, ah, ok, lo del tema de allá, ya se enviaron toda la documentación a las autoridades correspondientes. No, es que yo pensaba que eran otras aparte. No, eso es lo de esta... Lo de Sinapecuaro, lo de la presidenta de Sinapecuaro, ya se le está dando trámite. He estado en comunicación con el tribunal, nos llegó por ahí un oficio en el cual se le va a dar el seguimiento a través de un juicio. Entonces, bueno, pues habrá que esperar que resuelven las autoridades en ese aspecto. Este... Bueno, pues el documento que presentaron el día de ayer, bueno, pues es un documento que estamos analizando jurídicamente. Si no, me gustaría que adelantáramos vísperas y que se hicieran afirmaciones categóricas que la verdad es que no tienen que ser. Hay que analizarlo también desde la perspectiva de que cada partido político tiene su vida interna y es precisamente dentro de su propia vida interna donde solucionan cualquier tipo de diferencias. Habrá que analizar cuáles son todas y cada uno de los aspectos que se están haciendo y nos pronunciaremos al respecto. Pero en este caso, digo, la coalición, ¿sí es viable hacer estos cambios en la mesa directiva? Porque ellos lo están proponiendo y la firma la mayoría. Bueno, a ver, aquí no se trata de mayorías ni estamos en el club de Toby, ¿no? Aquí lo que se trata es de cumplir con temas de legalidad. Hay una representación de un partido político que es su dirigencia, que fue electa a través de un sistema propio interno, a través de sus estatutos. Y bueno, pues esto no pasa porque se hagan manifestaciones a favor o en contra de que lo reconozcan o lo desconozcan. Creo que la vida interna de cada partido político tiene su etapa, tiene su ruta y tiene su seguimiento y cada una de estas situaciones debe de seguir su propia situación interna. Obviamente nosotros entendemos también al seno de la coalición, pues es otra situación diferente, que es obviamente una unión temporal que se tiene por el proceso electoral, pero que bueno, los alcances habrá que analizar los documentos, pero yo no quisiera hacer ahorita algún pronunciamiento al respecto, pero sí quiero decir que el tema del reconocimiento o el desconocimiento de una dirigencia pues no pasa precisamente nada más porque yo presento uno, veinte o treinta escritos al respecto, sino pasa por un procedimiento que tiene que ser en términos jurídicos y que se tiene que atender, ¿no? Entonces creo que habrá que, hay que esperar respecto de un pronunciamiento ante esta situación y bueno, pues veremos más adelante, lo tenemos que resolver inmediatamente. Y bueno, pues son situaciones que se están pasando desgraciadamente al interior de los sitios políticos. ¿Las mismas mesas directivas de las coaliciones hacen este tipo de movimientos? ¿La ley sí lo permite? A ver, entendamos que lo de la coalición y la representación de la coalición es un instrumento que surge de los estatutos de los partidos políticos en donde se especifican cuáles son las situaciones y cuáles son las reglas de la coalición, no de los partidos políticos. Cada partido político que conforma la coalición está representado, pero no quien le da vida a su representación son sus estatutos y las determinaciones que se toman al interior del partido político, no la coalición. Entonces creo que debemos de partir desde esta perspectiva y bueno, pues habrá que esperar a que hagamos el análisis y hagamos los comentarios al respecto. ¿Cuál fue el fundamento que motivó o el motivo? Bueno, pues ahora en el cual pues también, bueno, están haciendo ciertas manifestaciones respecto al convenio de coalición. El convenio de coalición no puede ser modificado, ya lo sabemos bien, no tiene ningún plazo ahorita para ser modificado. Bueno, pues habrá que esperar y analizar el documento. Este, Presidente, el Consejo Nacional Supremo, sobre la posibilidad de no permitir la instalación de casillas y acusar directamente a alguien y al gobierno del Estado de que ustedes sean responsables de la participación. A ver, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos. Digo, estos temas son muy delicados, son temas de seguridad de las personas, son temas de la vida de las personas y creo que no podemos estar haciendo comentarios a la ligera de que responsabilizamos a determinadas personas o determinadas instituciones por actos que yo esté llevando a cabo. Obviamente, si yo voy y tomo casetas o yo voy y pasa alguna situación de ese tipo, bueno, pues estoy cometiendo un ilícito y obviamente pues tiene que haber consecuencias de esta situación y si desgraciadamente se dan conatos de broncas y dentro de esos conatos de broncas pasan situaciones desagradables, bueno, creo que los menos responsables en esto somos los órganos electorales. Nosotros, los órganos electorales, no estamos para estar atendiendo reclamos ni consignas políticas, nosotros estamos para el efecto de organizar elecciones, organizar procedimientos de participación ciudadana y ya, o sea, no tenemos otra función adicional. Nosotros hemos estado como intermediarios de muy buena fe para atender determinadas inconformidades que efectivamente esas inconformidades tienen que ver con una medida que no compartimos, que respetamos, pero no compartimos en lo más mínimo, que son amagos de no instalar casillas. O sea, creo que debemos entenderlo nada más el Consejo Supremo, toda la ciudadanía que ante los reclamos sociales por legítimos o ilegítimos que sean, creo que no se debe de tomar de rehén el proceso electoral. El proceso electoral es una etapa que se lleva a cabo o es un proceso social que se lleva a cabo para que la ciudadanía renueve a sus autoridades. Y si nosotros mismos no permitimos la renovación de nuestras autoridades con las cuales vamos a garantizar la gobernabilidad y vamos a garantizar también la gobernanza en nuestro país y en nuestro estado, creo que, chico, favor le estamos haciendo a nuestra propia sociedad, creo que nos estamos dando un balazo en el pie. Entonces, creo que esos no son los métodos.